Yo nací de Chipichipe para arriba, o sea, entre el medio de Chipichipe y la Ollada. Esa parte es la cumbre arriba que se llamaba la cumbre de la laguna. Y yo nací, según mi abuela, el 20 de marzo del 1920. Yo fui primero un humilde agricultor, en más terreno y poco me dio mi trabajo. En la miseria me vestía con andrago y trabajaba hasta la puesta del sol. Yo fui primero un humilde agricultor, en más terreno y nada me dio mi trabajo. En la miseria me vestía con andrago y trabajaba hasta la puesta del sol. No es quien más trabaja el que tiene rendimiento, basta la suerte para conseguir bonanza. Yo allá en mi campo abrigaba esa esperanza, que al fin y al cabo fue barrida por el viento. No es quien más trabaja el que tiene rendimiento, basta la suerte para conseguir bonanza. Yo allá en mi campo abrigaba esa esperanza, que al fin y al cabo fue barrida por el viento. Después me casé con una buena mujer, a mi parecer la más bella del lugar. Linda juventud optimista sin igual, que emitido mis penas, miserias y padecer. Después me casé con una buena mujer, a mi parecer la más bella del lugar. Linda juventud optimista sin igual, que emitido mis penas, miserias y padecer. Dejé la agricultura y me fui a una compañía, y trabajé pocos días y gané poco dinero. Me vine a la ciudad y puse una ratonera, y así de esa manera llegué a hacer un bodellero. Dejé la agricultura y me fui a una compañía, trabajé pocos días y gané poco dinero. Me vine a la ciudad y puse una ratonera, y así de esa manera llegué a hacer un bodellero. Eso es el bodellero.